A veces podemos tener una idea equivocada con respecto al fomento de la fe en la vida de nuestros alumnos. Creemos que los maestros pueden avivar la fe de los estudiantes. Pueden y lo hacen. El problema es que a veces pensamos que los maestros son los únicos que pueden influir en la vida de un alumno. Y ese simplemente no es el caso. A lo largo de los años he tenido oportunidad de conversar con estudiantes. Cuando pregunto quién ha tenido la mayor influencia en sus vidas, especialmente en términos de crecimiento espiritual, los estudiantes a veces mencionan a uno de sus maestros. Más a menudo, sin embargo, hablan acerca de algún miembro del personal de apoyo en su escuela. Tal vez un asistente de oficina, un receptor, un bibliotecario, un supervisor de trabajo o un conserje, quien se tomó el tiempo para conocerlos, que los animó, los guió y oró con ellos. Y eso también puede ser cierto para muchos de nosotros si repasamos nuestra propia experiencia escolar. En las Escrituras, como se describe en Efesios capítulo 4, los apóstoles, profetas, pastores y maestros claramente tienen un papel en nutrir la fe. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no se paran en el púlpito o enfrente de un salón de clases? ¿No son también ellos educadores? ¿Será que pueden ser igualmente agentes de salvación? A continuación, tres ejemplos. Era una jovencita, y podríamos decir una empleada reciente. Muchos de los que la rodeaban procedían de un entorno secular, al igual que muchos estudiantes de nuestras escuelas hoy. Esta joven empleada, que no era más que asistente de la esposa de un administrador, notó que alguien estaba sufriendo. Sintió compasión y habló de aquel que podría traer curación. Como resultado, Namán no sólo obtuvo una nueva oportunidad de vida, sino que experimentó una transformación espiritual. Era un gerente de nivel medio. Un diácono, como se les llamaba entonces. Pero escuchó la voz del Espíritu. Hizo todo lo necesario para viajar a un lugar bastante abandonado y poco prometedor. El camino que bajaba de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Ahí Felipe conoció a un alumno, que era extranjero y se preguntaba sobre muchas cosas. Al recibir la invitación, Felipe se subió al carro del estudiante y le habló de Jesús. Como resultado, el etíope aceptó a Cristo como su salvador y se bautizó. Su nombre era Ebedmelec. No era ni profeta ni príncipe. Simplemente era uno de los trabajadores del palacio. Pero descubrió que alguien estaba angustiado. Esa persona, arrojado, había aterrizado en un pozo profundo y no podía salir. Como ocurre en ocasiones con algunos de los que nos rodean. Nadie se ofreció ayudar. Hasta que Ebedmelec salió de su zona de confort. Habló en nombre del estudiante y luego, con ternura y compasión, rescató a Jeremías del abismo. En total, tres casos que ilustran que uno no necesita ocupar una posición de alto nivel para convertirse en una influencia notable en la vida de los demás. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia.